No es el que no tiene miedo, sino el que sabe cómo conquistar el miedo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Poderoso, ¿eh? La persona que sabe conquistar el miedo es el hombre valiente. Es la persona que va a tener éxito en toda negociación. Porque la verdad que en toda negociación, a no ser que seas extraterrestre, te da miedo. Hay incertidumbre, hay un montón de elementos en toda negociación que nos generan la incertidumbre. Esa incertidumbre que ayuda, que alimenta, que le da tiempo, alimenta al miedo a que reaccione. Por eso, en mi libro, obviamente, nunca temas negociar. Es uno de los temas claves que yo te voy a decir. En el capítulo 10, cuando hablamos del principio 6, que es el arte de manejar los miedos. Porque es fundamental manejar los miedos. Todos vamos a tener y cómo hacer. Los seres humanos, en especial los negociadores, nosotros tratamos de qué? Tratamos de evitar finales trágicos. Siempre tratamos de evitar esos finales trágicos. Entonces, ahí está. En tratar de evitar ese final trágico es cuando vamos a tener ese miedo. Cuando nos va a dar ese miedo. Déjame que les cuente un caso que pasó acá en un estudio que se hizo acá en Pittsburgh, en Pensilvania, en el 2016. Para que vos te des cuenta de que el tema de los miedos te conviene a vos aprenderlo ya mismo. Si no aprendes este tema, que muchas veces creemos que es difícil, pero si no aprendes este tema de los miedos, siempre vas a estar uno, dos o tres pasos atrás en toda negociación. No vas a comprender lo que está pasando. Escucha esto. Es muy fácil y bien simple. Es una historia que está en mi libro. En el 2016, acá en Pittsburgh, en la universidad de Pittsburgh, tomó a un grupo de personas, un grupo grande de personas. Y durante seis meses les dijo, mira, si caminas, si caminas siete mil pasos por día, te ganas un dólar con cuarenta. Pero a otro grupo, es el grupo A. El grupo B le dijo, durante seis meses tenés que caminar siete mil pasos, si no perdés un dólar con cuarenta. Vos fíjate, lo mismo, se fueron dos grupos. A un grupo se le dijo claramente que van a ganar un dólar con cuarenta con esos siete mil pasos. ¿No? Caminar siete mil. Que bastante, normalmente caminamos diez mil pasos al día. ¿No es cierto? O ocho mil. Y a otro se le dijo que vas a tener que pagar uno punto cuatro, un dólar con un dólar cuarenta. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes cuál fue el resultado de este estudio? El cincuenta por ciento de mayor éxito lo tuvo el grupo B. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando al grupo se le dijo que iba a perder? Eso te motiva más. Cuando vos escuchás que vas a perder algo, eso te motiva más. Entonces, ¿por qué te llamó la atención? ¿Por qué? Porque en los principios de negociación siempre hay un momento en que el otro te puede decir a vos que vas a perder algo. O vos le podés decir al otro que va a perder algo. Es como uno lo prepara, como uno lo envuelve, como uno lo entrega. Tiene muchísimo valor. Y no nos damos cuenta, a veces pensamos que, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Te aconsejo que leas la página ciento sesenta de mi libro. Nunca temas negociar. Los siete principios. Estos son cosas claves, cosas prácticas. Y te voy a dar cuatro conceptos que están acá. Un concepto que se descubrió en 1979. O sea, no es nuevo. Pero mucha gente lo esconde y no lo usa. Escucha. El premio Nobel de Daniel Kahneman es la versión del miedo a la pérdida. Donde él estudia toda esta adversión. Él estudia todo ese miedo. Entonces, el problema que tenemos con esto. Y vos fijate que de ahí, yo te voy a dar consejos que salen de ese estudio. Que es presentar tu propuesta hablando de los posibles beneficios que la otra parte corre el riesgo de perder si la rechaza. Escuchiste eso, ¿no? La otra pierde, corre el riesgo de perder si te rechaza a vos. Esa es la forma de rechazar. Otra cosa. Cuando llegues a una subasta, se dice, si perderás la oportunidad de tener X, no aumentes su apuesta. ¿No es cierto? Tenemos que trabajar con el miedo. Vas a perder eso. No decirle, no, bueno, si aumentas ganas. No. Si no aumentas, estás perdiendo. Esa es la forma en que tenemos que decirlo. Después, la oferta de nuestro competidor no le da, ¿no? Este, en vez de decir, no, este, nuestra oferta le da X, W, Z, tal, lo que sea. Siempre tenemos que trabajar en esa parte. ¿En qué es lo que le falta? ¿En qué está perdiendo? Ojo, ¿no? Ojo. Acá también yo lo explico. El tema de que hay que ser muy sutil, hay que saber usar, hay que saber trabajar con esto. ¿No? Este es muy peligroso cuando uno se cree que uno lo puede estar repitiendo. Tienes que articularlo bien. También yo te lo pongo. Tienes que, si vos te presentas, si te concentras demasiado en esto, va a ser como una amenaza para la contraparte. Cuidado, vos no querés hacer eso. Presentar las cosas en el prisma de la pérdida, ¿no es cierto? Puede confundir. Cuidado. Tenemos que usarlo con mucha reserva, con mucho cuidado. Nos puede servir para la parte final. Nosotros siempre utilizamos, por eso, este es los siete principios o los siete pasos. Los siete pasos es la parte final, donde vos utilizas, donde si las objeciones no convencen, si no cierran, no cierran. Bueno, entonces vos ahí traes cuáles van a ser esas consecuencias. Pero no es para asustar, sino es para usar estratégicamente los miedos y saber usarlos dentro de la negociación. ¿Cuántas veces nos pasa que nos vamos y después, bueno, vos te lo perdiste? Yo te lo dije, bueno, no, yo no lo comprendí. ¿Por qué? Porque no lo usamos bien, porque no queremos asustar al otro. No estamos en el negocio de asustar. Pero tiene mucho valor entender el tema de los miedos. Acorda lo que dijo Mandela, ¿no es cierto? El hombre valiente no es la persona que no tiene miedo, es el que sabe cómo manejar esos miedos. Entonces, eso quería, ese es el primer tema, ¿no es cierto? El primer consejo, cómo Daniel Kahneman nos enseña a manejar esta parte. El segundo es el manejo. Como el manejo, el miedo nos mantiene enfocado en el pasado o preocupado por el futuro. Entonces, eso es lo que genera el miedo. Entonces, vos pensás cuando estás en una negociación, vos podés estar hablando de valor, podés estar hablando de precio, podés estar hablando de costo. Vos pensás que cuando vos traigas este elemento, va a estar así. Vas a estar o pensando en lo que pasó, ¿no es cierto? En el costo que tuvo o en el futuro, el precio que va a tener esto. Importante entender eso para generar tu estrategia de negociación. Fiedro dice, si podemos reconocer nuestros miedos, podemos darnos cuenta de que si este mismo momento estamos bien. Entonces, reconociéndolos, sabiendo que en este momento estoy bien, no tengo que estar preocupado por el pasado o por el futuro. Quiero el valor ahora y quiero entender cuál es lo que mi contraparte me está pidiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para manejar. Y acá te doy preguntas, te pongo preguntas de cómo manejar eso. Muchas veces no, 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 no seguimos eso. Después está el VATNA. El VATNA, ustedes vieron acá en YouTube, tengo muchos, muchos videos sobre eso. Lo que nos muestra el VATNA es la posibilidad de entender cuál es el poder que nosotros tenemos. Cuál es esa alternativa que yo no te voy a decir. Y esa alternativa que al no decirte me da poder, porque si yo no logro un acuerdo contigo, yo puedo ir a hacer algo más. Entonces dice VATNA, y siempre clave, el VATNA me va a dejar más tranquilo, más tranquila. Cuando empoya una negociación, me da el poder, me da la autoestima, me da más confianza en lo que estoy a hacer. Nunca te olvides, mirá, busca otros videos sobre VATNA. Es simple, es buscar cuál es la alternativa. ¿No es cierto? Haces una lista, acá lo pongo, haces una lista, ¿no es cierto? De las distintas acciones que podés hacer. Si no se llega al acuerdo, ¿no? Estás pensando en el futuro. Entonces estás controlando esa ansiedad del futuro. Hoy no es eso lo que nos da la ansiedad. La ansiedad no nos da ese problema de que no podemos manejar, que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces acordate, haces esa lista, ¿no? Mejora algunas ideas, busca una y a esa la mejoras hasta que te das cuenta de que esa es muy buena. Y esa es la idea, esa es la alternativa que vas a seguir. Entonces esa es tu VATNA. Entonces teniendo claro el VATNA, ponele, yo quiero comprar tu auto, ¿no? Y vos me estás pidiendo 10 mil dólares. Yo busco en el mercado el mismo auto, todo, y consigo otro por 9 mil. Y está en muy buenas condiciones. Pero por algún motivo, a mí me gusta el color tuyo. Entonces yo sí quiero arreglar contigo, porque yo tengo, porque quiero ese color. Porque mi hija quiere el color tuyo, vos tenés el color blanco, y ella quiere el color blanco. Pero bueno, yo tengo un color u otro negro, una opción negra que esté muy buena. Entonces es mi alternativa. Es convencerle a mi hija, decirle, mira qué bueno que está este, no estamos ahorrando mil dólares, te compro un iPad nuevo. Es decir, buscar eso. Acuérdate, eres la otra persona con la que yo estoy, con la que yo estoy en comunicación. Entonces voy a arreglar con vos, ya sé mi alternativa. Es muy fuerte, me da confianza, me da seguridad. Sé cómo voy a manejar el tema. Siempre busca entender tu alternativa, porque tu alternativa va a mejorar tus miedos. ¿O no? Esa ansiedad va a ser manejada, canalizada a través de esta alternativa que estamos hablando. Por eso es muy importante siempre entender cuál es la alternativa cuando voy a una negociación. Muchas veces creemos, sí, bueno, pero parece medio difícil. No, siempre es. Lleva tiempo, totalmente lleva tiempo. Pero los mejores negociadores invierten tiempo en prepararse. Y en prepararse viene cuál es la alternativa mía y cuál es la alternativa de la contraparte. ¿Qué alternativas tienen ellos? Porque si yo me doy cuenta que la alternativa de ellos es nula, a lo mejor no me muevo tanto. Pero si me doy cuenta que la alternativa es buena, yo tengo que tener cuidado. No, me va a dar más miedo. Entonces, con reconocer como eso manda, la tengo que saber manejar el miedo. Eso es lo que nos hace valientes, eso es lo que nos da el coraje en toda negociación. Y el último punto es la parte negativa. ¿Cómo evitar comentarios negativos? Obviamente, cuando nosotros damos comentarios negativos de mi competidor, de alguien, puede afectar tu imagen. Entonces, hay que ser, cuando utilizamos esta parte, la versión del miedo, cuando usamos el tema miedo, el principal consejo, escúcheme bien esto. Tienes que tener cuidado de que este consejo, esto es un consejo, yo estoy de tu lado, estamos juntos y yo te estoy ayudando a que vos veas esto. Si yo te lo estoy tirando a la cara, oh, vos vas a perder tal cosa, puede traer rechazo, te va a jugar en contra. Esto juega muy bien si sabemos cómo. ¿No? Y esto ayuda a la otra parte. Vos pensá, cuando alguien viene y te dice, che, mirá, un consejo, tener cuidado con tal cosa. Yo sí vendo tal cosa, pero te lo digo, sos libre de comprar con quien quieras, pero esto y esto yo te aconsejaría que tengas cuidado por tal motivo. Si vos vas a abrir los ojos, pero te dicen, no, no, cómprame a mí porque yo no hago tal cosa. A lo mejor te ponen mal. Entonces, tenemos que trabajar en que la otra parte no se sienta rechazada por ese miedo. Los políticos lo usan muchísimo. Yo te lo explico acá, cómo los políticos lo usan. Este libro te va a llevar cuatro horas leerlo, te va a servir muchísimo porque es práctica. Es cómo obtener los mejores principios, los siete principios. Si podés mejor memorizar siete palabras, fantástico. Son siete palabras que son siete principios que te van a ayudar en toda negociación. Cómo activarlo, cómo mover, cómo moverte en toda negociación. Es clave, es clave. Muchas veces nos damos cuenta. ¿Cuántas veces has perdido porque no te has dado cuenta de alguno de estos elementos? Los elementos que hay que darse cuenta son el problema, hay que darse cuenta el miedo mío y del otro, hay que darse cuenta mi propuesta, cómo yo hago la propuesta, cómo voy a pedir. El tema de pedir lo hemos visto. Hay otro video acá sobre pedir. Tenemos que ser inteligentísimos en cómo pedir. Tenemos que ver cómo estamos manejando justamente el hecho de decirle al otro, che, qué buena red lo que has hecho, ¿no? Sin que el otro se sienta incómodo, pero es lo que habla William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, que habla de que tenemos que hablar con el otro y hacerle ver al otro que logró un muy buen acuerdo. ¿Cómo hacemos eso? La persona que sabe y que estudia, escucha esto, la persona que sabe y que estudia, que si yo y vos logramos un acuerdo y yo estudio lo bueno que has logrado, eso a mí, ese ejercicio a mí me permite entender todo esto que estoy dando y por qué lo estoy dando. Uno entendiendo eso, fue una de las mayores ventajas de que vos vas a lograr un acuerdo conmigo, de que vos vas a cerrar, vos vas a querer lograrlo. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de todo lo que te estoy dando y lo que no le he dado a otro, pero te lo estoy dando a vos y esto, si yo soy consciente de eso, yo lo voy a saber expresar. El tema está en que la gente no tiene falta de opciones cuando estás en la negociación. El tema es que no las ordena bien a las opciones. No tenemos, no nos falta, bueno, estas son las opciones, no, sino que las decimos desordenadamente, entonces el otro no entiende y a lo mejor se da cuenta de acá tres meses, pero ya es tarde, ya le compró a otro y se dio cuenta y no te compró a vos o cerró el comer con otro o estás negociando con tu señora y las opciones no las ordenaste bien. Entonces, entonces, oh, bueno, listo, y ya está todo el fin de semana, pasa un mal fin de semana. Sé muy inteligente en cómo, o con los empleados, con nuestro jefe. Muchas veces tenemos las opciones, tenemos todo, tenemos, leemos la idea, pero no sabemos cómo a esta idea ponerle un poquito de miedo y aclarar el miedo que yo tengo. No lo sé cómo usar para aclararlo. No, no, porque vas a pensar que soy negativo. No, no, acá te explico cómo. Por eso mismo, cuidado, no podemos abusar de eso. Es como todo, ¿viste? ¿A quién le gusta si comes un asado? No sé, o le pones sal. Pero si abusas con la sal, no lo comes. Entonces, ahí está el tema. Pero cuando lo sabemos usar, la persona que sabe ponerle sal a la comida, la persona que sabe, ¿no es cierto?, utilizar esos elementos, es la persona que gana. Entonces, te invito, te invito a que veas, ¿no es cierto?, página 159, 160. Entonces, este capítulo vale muchísimo, nos llevó muchísimo tiempo, me llevó muchísimo tiempo, mucha investigación. Se llama No arreglo. No, ¿qué pasa? El arte de manejar los miedos. Yo me he dado cuenta en cuanto empecé a manejar, yo personalmente, cuando empecé a manejar los miedos, los miedos míos, porque los miedos míos son emociones. Nadie puede esconder las emociones. Podemos manejarlas mejor, pero escónderlas no es bueno. Eliminar la emoción tuya no es bueno. Tienes que manejar los miedos. Acuérdate, trabaja siempre, en tus miedos, trabaja cómo lo preparas al miedo. ¿Sabes qué alimenta el miedo? El tiempo. ¿Vos querés darle, querés que el miedo crezca? Dale tiempo, dale tiempo. Y mientras más tiempo tenés, más pensas, más creces. Entonces hay que actuar, tenés que actuar sobre eso. Tenés que actuar, hay que eliminarlo, es la única y la mejor forma de eso. Por eso, te recomiendo, lee el libro, y después en YouTube tenemos 700 videos que podés ir a ver sobre negociación, influenciar y persuasión. Te invito a que veas el masterclass, son todos los martes, las 6 de la tarde, ¿no? a la hora de acá de Estados Unidos, a la hora del este de los Estados Unidos. Gratis, por Zoom, ¿no es cierto? Porque es un grupo bien selecto de ejecutivos de todas partes del mundo, que nos juntamos, ¿no es cierto? Y yo les doy, ¿cuáles son los últimos, los bestsellers, los últimos libros, las cosas más importantes que tenemos que prestar atención en eso? Manejo de miedos y no empiece acá. Este capítulo es la introducción tuya, vas a ver, tenemos un montón, tenemos un montón de en YouTube, pero tenés que introducirte, tenés que ver cómo es. Ayuda muchísimo a cómo, antes de escribir un email, fíjate, fíjate en qué parte del email vos estás utilizando eso. No abuses. Acordate que como la sal, a todos nos gusta que tenga gusto, pero si le ponemos hacia la sal, lo arruinas. Como la crema en el café, como todo, hay que manejar acá. Hoy yo quiero que vos observes y escribime, poneme cualquier comentario que quieras. Yo quiero que vos observes qué te dio miedo, qué te dio miedo y cómo fue tu reacción. Porque yo lo digo claramente acá, tratamos de evitar eso. Entonces, ¿cómo trataste de evitarlo? Empezar a buscar, ¿no es cierto? Los seres humanos, en especial los negociadores, cuando estás en una negociación, tratamos de evitar los finales trágicos. Vos fíjate cómo trataste, trataste de evitarlo, cómo trataste de evitar ese miedo. Pensá, fíjate, porque yo te voy a ayudar a que, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué te lo dijo? ¿Te está influenciando o te está dando una advertencia? Una cosa es que yo te estoy influenciando. Otra cosa es que yo te estoy diciendo, che, esto va a pasar así, esto va a pasar así, porque esto ya es una verdad. Entonces, tenemos que diferenciar, no te olvides nunca. Tenés más videos acá. El tema de la información puede ser algo que yo te esté dando, te lo estoy dando para tratar de persuadirte en algo o te estoy dando para informarte en algo. Las negociaciones no solo se tratan de efectivo, hay un montón de otras cosas, transacciones, ¿cierto? De poder, transacciones, de permitir a una persona que haga esto, permitir lo otro. Esos son negociaciones. Muchas veces creemos que la negociación se va a focalizar en un intercambio de dinero, pero no es así. Esa cosa que no sabemos que es lo que es, si voy a poder lograrlo o no, que me da más miedo, que me da incertidumbre, que me genera, el no saber manejarlo me genera un poquito más de incomodidad. Por eso, parece como que, no, bueno, todas las negociaciones son con dinero, pero no, para nada, para nada. Y eso tenemos que prestar atención, buscar cuáles son esas partes en que yo estoy en una negociación y yo puedo tranquilamente obtener lo que yo quiero. Buscar, mantener una buena relación, ¿no? es fundamental siempre trabajar, no solo en el resultado que vas a tener, sino trabajar en qué es esa relación, en qué se basa la relación, para mantenerlo, para tener cuidado, para no forzarla. siempre pensar en la relación, en cómo podés trabajar y cómo podés maximizar esa relación. Todo se trata, ¿no es cierto?, de brindar herramientas, es lo que estoy buscando, no sé si has visto mi libro, Nunca temas negociar. Te garantizo, te va a ayudar muchísimo a que veas, a que descubras cuáles son esas otras formas de mostrarte con la gente, de hablar, de intercambiar ideas que no perjudiquen a la relación, no te olvides la relación, pero tampoco perjudiquen tu resultado, lo que vos te mereces, lo que vos querés obtener de esta negociación. Y ese conocimiento, ¿en qué nos ayuda? El conocimiento de aprender a negociar nos ayuda. Roberto, en la parte de ansiedad, tenemos muchísima ansiedad, en la parte de los miedos, y muchas veces decís, bueno, a mí me da, no sé, me da, me da ansiedad. Pero la ansiedad también te genera miedo. El miedo te genera el temor a hacer y que no te abra. Al no abrirte, genera en la otra persona desconfianza. Entonces, el hecho de cometer un error durante la negociación, eso puede generar y puede mostrar a la contraparte muchos más errores. Puede mostrar muchas otras situaciones que no van a estar contentos, no van a estar cómodos y van a estar ocultándote información, que eso es peor. Entonces, la persona te oculta información, entonces más te enojas. Entonces, fíjate, siempre trata de prestar atención, escuchar bien. A lo mejor, por ahí, no das tanta información, pero si vos escuchás, si vos prestás atención, la persona se va a sentir cómoda. La negociación, los grandes negociadores son las personas que hacen que ambas personas se sientan cómodos, que todos se sientan cómodos para trabajar mejor. Ese es el objetivo, trabajar, poder intercambiar ideas, que esas ideas nos ayuden a obtener un mejor conocimiento, un mejor aprovechamiento de los recursos, una posibilidad de generar sinergia en todo lo que estamos logrando. Por eso, siempre que vas a estar en una negociación, siempre que vas a una negociación, es normal que tengas miedo, es normal que pienses que, bueno, qué va a pasar si pasa tal cosa. Y muchas veces es bueno estudiar y pensarlo de esa forma, pensarlo de decir, bueno, si esto pasa, yo hago tal cosa, o si esto y esto pasa, yo haría esto. Es bueno porque eso te va a ayudar a reconocer a dónde estás, qué sentimientos tenés y los sentimientos no los podemos negar. En ninguna negociación vas a poder negar los sentimientos, esas emociones que suceden. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que, en vez de negarlas, en vez de ocultarlas, de trabajar con ellas, de trabajar? Si vos querés llegar a ser un muy buen negociador, si le querés vender más, si querés lograr mejores resultados y conocete, conocete a vos mismo. En mi libro Nunca te vas a negociar, ahí explico cuáles son los puntos más importantes y pronto ya está en audio para el que le esté interesando. Siempre tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, siempre tenemos que conocer y conocer las emociones te va a ayudar a qué? Te va a ayudar a saber cuando la otra persona tiene una mala reacción que vos no copies. Muchos de los problemas que le decimos que se encadenan es que si la contraparte tuvo una reacción mala para conmigo, yo también tengo una reacción mala para con él o con ella. Y eso me está alejando de la zona de buenos acuerdos. Porque lo que luego va a pasar es que nos comprometamos y que obtengamos una, dividamos la diferencia y nos comprometamos en vez de lograr mejores acuerdos, en vez de lograr la la sinergia de la que estamos hablando. Entonces, pensá en tus emociones, pensá en dónde están. Hay veces me pasó, estamos en una negociación en en Michigan y tuvimos un accidente de auto antes de llegar. ¿No? Llegamos un tiempo porque el accidente no fue que el auto no podía andar pero nos chocaron de costado. Fue un susto grande pero después de ese choque, después de ese susto seguimos y llegamos ahí a la a la empresa. Y antes de bajar del auto yo le dije a mi cliente le digo mira permítime que yo explique lo que nos pasó. No hace falta. No, sí, sí hace falta. ¿Y por qué? Porque podemos llegar a estar emocionalmente sin balance. Especialmente vos estás un balance. ¿Cierto? Sin balance equilibrado es un equilibrio bueno en tus emociones. ¿A qué te referís? Sí, todo esto te puso nervioso, estabas mal, es tu auto, es un auto espectacular. Vos sabés que después que terminemos esto para volver vamos a tener que hacerlo chequear. hay un montón de otras cosas que están sucediendo déjame que lo déjame que lo explique bueno dicho y hecho le explicamos eso pero no sólo tuvimos la posibilidad de obtener concesiones extras que nos las dieron por el hecho de sentirse mal de que viajamos desde acá hasta Michigan viajamos a arreglar viajamos a hacer esto sino que tuvimos la posibilidad de entenderlos a ellos mismos y hubo una apertura de ellos para con nosotros por el hecho de que fuimos honestos sabían que estábamos emocionalmente fundamentalmente mi cliente estaba emocionalmente tocado porque viste cuando tenés un accidente te toca te asiste sano asiste todo bien el auto andaba estaba todo dañado todo el costado de izquierdo pero el susto si se da vuelta y eso nuestra cabeza sigue andando así entonces nunca te olvides de permitirle al otro entender a dónde están lo que yo siempre recomiendo es que no no te pongas demasiado vulnerable en el sentido de que para esa operación para eso lo que están haciendo te perjudique eso no es bueno pero pero mostrar que tus emociones mostrar que no tenés un equilibrio que tuviste acabas de tener algo que te subió las emociones que hoy se hemos chocado por haber perdido la vida ¿no? tener ese tipo de 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 discusión nos ayudó a centralizarnos la contraparte nos entendió mejor y de ahí trabajamos en una excelente negociación entonces siempre siempre busca que tus emociones estén en el terreno que tu tu miedo y tu ansiedad las puedas manejar y puedas saber y el tercer punto y muy importante que te quiero dar es cuando uno habla de ansiedad cuando uno habla de miedo en la negociación después de siete mil entrevistas que he hecho lo que más descubierto es que la gente tiene miedo porque se focaliza en el resultado yo no te explico en mi libro el nunca tema es negociar yo te explico muy bien como como tenés que interpretar y como tenés que valorar como tenés que ver que el resultado ¿no? ese 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 resultado es lo que nosotros no tenemos que focalizarnos tenemos que focalizarnos en el proceso ese proceso hacia donde vamos qué vamos a hacer cómo vamos a pedir qué está pasando a lo mejor en el proceso a la mitad del proceso yo crea que que no estoy logrando un buen acuerdo bueno bárbaro pero sigo en el proceso no abandono el proceso no me complico en el proceso tengo que seguir trabajando ahí nunca te olvides el el no focalizarte en el proceso de la negociación en los pasos en lo que vas a hacer en lo que en lo que fue y el proceso lo puedes ver acá acá está uno de los mejores procesos el mejor proceso de negociación que lo que lo he sacado en la Universidad de Harvard en la Universidad de Wharton los he adaptado y y eso te va a ayudar a estar presente a que a que no pierdas eh la noción de de resultado o la relación sino que puedes trabajar y puedes ver cuál es el próximo paso y eso maneja eso ayuda no solo te ayuda a la ansiedad sino que te ayuda a prepararte y la preparación te quita un poco de miedo porque sabes que ya sabes lo que querés sabes lo que estás pensando que la contraparte quiere y eso te va a ayudar a focalizar en toda negociación hay miedos y después de la extensa experiencia que tengo he visto he descubierto cuáles son realmente los miedos que la gente tiene por qué tenemos este miedo por eso mi libro nunca temas negociar te ayuda miedos por ejemplo miedos a perder el trato miedo no es cierto a dañar la relación porque estoy con que negociar con alguien que familia que es esto y tengo un poco de miedo tengo inseguridad no no es seguro que pueda pedir esto que pueda pedir otro entonces me da miedo miedo también a dejar dinero en la mesa que me corresponde miedo a que ese dinero se me tenía que pagar a mí miedo a experimentar un conflicto un conflicto que no estaba esperando y que no quiero entrar miedo a que se aproveche el otro de que aproveche mi situación estos miedos son normales son normales tenemos que trabajar cuáles son las mejores formas de trabajar es tener un proceso déjame que que te muestre una pequeña historia de una negociación en New Jersey donde el gran problema de esta familia que estaba en una negociación para comprar un inmueble era que que no tenían el proceso no seguían ningún proceso no se estaban organizando y entonces cuando uno ya se cree que uno tiene que hacer es poner una oferta por el inmueble y esperar entonces ahí nos desconectamos de la realidad y eso no te va a ayudar parece a veces imposible detener y seguir un proceso por ejemplo que te muestre hay procesos de negociaciones excelentes que te van a ayudar a maximizar a poder perder ese miedo de perder el trato ¿no es cierto? de que alguien tome ventaja de vos parece imposible o no pero la gente cuando empieza cuando trabaja en esto es cuando más cuenta se da de la importancia que tenía llegar a un acuerdo pero llevar ese acuerdo en este proceso pues fíjate este proceso que te estoy mostrando acá comprender planear y cerrar este proceso te va a ayudar a seguir cualquier tipo de negociación y cuando nosotros estamos siguiendo un proceso lo que más nos permite es que en este proceso obtengamos mejores resultados y estemos focalizados en el proceso yo quiero que vos estés focalizado en el proceso que mires que veas el proceso que veas bueno quiero comprender que es lo que quiere la contraparte quiero planear cuáles son las propuestas las opciones lo que Harvard método de Harvard habla las opciones voy a pedir voy a llamar a la acción que esto te va a ayudar a focalizarte en el proceso y no focalizarte tanto en el resultado cuando tenés un buen proceso te va a dar resultado cuáles son los puntos claves en esto es importantísimo que antes de ir a comprender al otro hagas el trabajo hagas por cierto tu trabajo interno de planificar de tratar de entender prepararte en la negociación esta hoja una hoja muy simple de preparación en que te va a ayudar te va a ayudar en que nosotros siempre siempre tenemos que estar descubriendo la preparación descubriendo cuáles son estos puntos puedes bajarla acá a 10 preguntas más importantes esto te va a ayudar a descubrir qué es lo que vos querés y vas a empezar a trabajar qué es lo que tu contraparte puede querer esto te va a ayudar muchísimo a generar mejores acuerdos toda persona que antes de entrar al proceso de negociación antes de que estemos cara a cara yo me tomé el tiempo de contestar estas preguntas de entender por qué quiero comprar el auto por qué quiero comprar esta casa por qué quiero comprar esto por qué estoy pidiendo tal cosa qué es lo que qué es lo que por qué quiero pedir un aumento de sueldo por qué quiero asociarme con esta persona cualquier contrato por qué quiero pedir esto lleva un pensar y una vez que uno lo hace uno puede entender por ejemplo situaciones como el VATNA el VATNA las vas a ver son alternativas algo fundamental que el VATNA te da poder te da la posibilidad de adquirir conocimientos tuyos y de la contraparte y vas a investigar en base a eso y te va a ayudar a obtener mejores resultados si quieres aprender más sobre el VATNA yo te recomiendo que te suscribas suscríbete acá no es cierto porque hay más de mil hay más de mil videos y vas a tener videos del VATNA vas a tener distintos videos vas acá los videos las listas tenés distintas cosas te va a servir muchísimo te recomiendo que lo hagas gratis acá en YouTube y que aprendas el VATNA que aprendamos en cómo llevar en cómo manejar esta negociación esto es una una de las claves de todo negociador que tiene una buena preparación en la preparación sabe cuál es el VATNA del sabe cuál es el VATNA de la contraparte y trabaja en base a eso veamos estamos acá en la negociación estamos trabajando queremos lograr el acuerdo lo primero que yo te digo es tratar de comprender de dónde viene cuál es la necesidad y cuál es el problema y focalízate a eso la persona con la que estás tratando no es el problema el problema es lo que ambos queremos solucionar este el precio ese es el problema entonces yo tengo que empáticamente escuchar al otro para ser escuchado y por qué utilizamos la empatía la empatía es las mejores armas que vos te vas a dar cuenta para qué para poder adivinar cuáles son los próximos movimientos de tu contraparte siempre queremos ver qué es lo que la contraparte está por hacer quiere hacer yo tengo que tratar de trabajar en eso tengo que tratar tratar de pensar mi mindset qué es lo que ellos están por hacer qué es lo que más les gustaría entonces si yo los escucho empáticamente yo voy a tener ese poder de comprensión por eso utilizamos empatía y la persuasión siempre en mi libro nunca tema es negociar ahí voy paso a paso en cada una de estas etapas que yo te mostré la necesidad el problema la propuesta voy paso a paso pero lo más importante es que te doy ejemplos claros de la vida clara de la vida de situaciones mías situaciones este fácil de entender para que para que puedas analizar y puedas acordarte de una historia y tomar contacto te va a servir para toda la vida porque las historias que están acá son fundamentales entonces veamos el primer punto que estamos atacando es el comprender yo quiero comprender yo comprendí hice la preparación pero ahora cuando estoy en la mesa esto es la mesa es donde está donde yo estoy hablando con ellos quiero comprender la necesidad y quiero comprender el problema que ellos tienen es clave comprender clave trabajar en eso una vez que yo comprendo esto yo me estoy dando cuenta acá de que me estoy dando cuenta de justamente el dolor que él tiene o que ella tiene a que me refiero dolor es nadie resuelve un problema que no le cause dolor no no nadie realmente como entonces nosotros resolvemos algo que nos causa dolor que nos causa molestia entonces tenemos que resolverlo entonces descubrí cuál es ese ese estos dos te van a dar te van a dar un indicio pregunta averiguá cuál es ese problema entonces trabajando en eso yo hago una propuesta pero esta propuesta tiene que ser utilizando justamente las palabras de tu contraparte familiarizate con lo que dice cómo habla qué es lo que dice cómo lo presenta para que él entienda de que vos estás desde ese lado y de vos que estás comprendiéndolo a él o a ella eso son lo que hacen los buenos negociadores comprender al otro utiliza la empatía utiliza la historia son persuasivos justamente para escuchar para entender que ahí vamos a planear que justamente lo que te digo que lo estoy planeando estoy planeando un acuerdo cómo planeo un acuerdo lo primero es hago una propuesta escucho la propuesta de ellos pido el pedir mucha gente se olvida y cree que asume que el otro sabe y que si quiere lo va a pedir o que me va a decir pero pedir es el llamado a la acción es fundamental que hagamos el llamado a la acción para que el otro sepa que estamos a la espera que ya hay esa comunicación por la cual requerimos eso y de ahí vamos a cerrar el acuerdo en cerrar el acuerdo vas a tener historias acá donde yo te muestro porque tiene tres pasos pero es fundamental utilizar estos tres pasos en cerrar el acuerdo uno de los pasos es justamente cómo yo trabajo los miedos que ambos tenemos cómo los trabajo para que me beneficien a mí yo quiero que lo leas es largo para explicar son dos capítulos pero usted va a dar cuenta que acá primero voy al resultado le muestro el resultado los resultados que vamos a obtener juntos trabajando juntos y de ahí voy a ir al no arreglo el no arreglo trae tanto miedos como para mí como miedos para él el no arreglo el miedo arreglo no es que únicamente yo le puedo mostrar miedos de no arreglo y por eso por esos miedos yo bajé el precio por esos miedos yo hice esto hice tales concesiones entonces el cerrar es importantísimo que siempre lo tengamos y siempre hay que estar cerrando siempre hay que trabajar siempre hay que tratar porque eso favorece la relación un buen acuerdo favorece la relación un buen cierre favorece la relación si no cerramos y nada pasa en esta etapa es como que ah bueno está todo muy ambiguo y eso no nos conviene y escribir su victoria es justamente decirle y explicarle a la contraparte las cosas buenas que le estamos dando y cuando en mi libro vos veas como yo escribo la victoria como hago para escribirle la victoria a la contraparte cuáles son los secretos de los guiones que utilizamos vos te vas a dar cuenta que fácil que es y como baja el miedo como el miedo desaparece y como nos hace trabajar mejor con todos los otros elementos como los métodos de Harvard el método de Wharton el método de Yale todos estos métodos que están acá en YouTube y los mejores libros de negociación están todos acá en YouTube que los vas a poder ver acá en mi canal pero fundamentalmente no te olvides trabaja en esa parte trabaja en lograr ¿no? en lograr ese entendimiento de todo esto trabajar en comprender planear y cerrar esos tres puntos son claves y empezamos acá en el resultado los comparamos hay más videos que te invito a que vayas a ver hay toda una serie donde yo te explico cada uno de estos pasos está la necesidad el problema entonces te invito quiero que vayamos a ver ya mismo esta serie que te va a ayudar muchísimo a comprender más estos pasos a ver cómo cuáles son esos secretos que realmente van a generar una gran diferencia en tu forma de persuadir en una forma de influenciar ¿no? a la contraparte porque todos necesitamos influenciar más ¿no? y te digo te recomiendo el libro te recomiendo el libro está acá en Amazon está el audiolibro también así que salió los comentarios vas a ver son fantásticos pero pero bueno te recomiendo el libro obviamente suscríbete te va a ayudar muchísimo estamos acá para ayudarte alguna consulta algo escribinos acá en YouTube y nosotros estamos continuamente contestando la comunidad nuestra es fantástica y si te interesa los martes todos los martes tenemos reunión a las 6 de la tarde hora de de Estados Unidos así que vamos ya mismo a ver este video sobre la necesidad y después de ahí viene el problema y etcétera etcétera entonces vas a ver los 7 pasos vamos ya mismo a ver este video a ver este video a ver este video a ver este video